El diseño sonoro para Dummies. Perfecto. ¿Qué es el diseño sonoro? Diseño sonoro es un término engañoso, es bastante relacionado con la industria cinematográfica de Estados Unidos, Canadá también, pues de Norteamérica, y se refiere a dos cosas puntualmente, a la creación de un sonido a partir de cualquier recurso, es decir, un artista folly podría crear un sonido y llamarlo como un diseño sonoro, si es el caso, o yo puedo diseñar un sonido con un teclado, con un sintetizador, con un sampler, o con mi pedalera de la guitarra puedo llegar a crear este sonido, pero realmente el cargo va mucho más allá. Es decir, cualquier editor o cualquier artista folly, o cualquier persona que trabaje en sonido y que cree un sonido, se puede denominar según esta definición del término diseñador sonoro, pero pues entonces en una película todos serían diseñadores sonoros, y en micro lo llegan a hacer porque tienen que ser muy creativos, pero digamos que el cargo adquiere una connotación y es como el líder creativo de todos esos diseñadores, es quien dirige el barco creativo, hacia dónde va ese, esos propósitos creativos, porque imagínate una película en donde el sonidista, el microfonista, no sé, el editor de diálogos, el editor de ambientes, el editor de efectos, el artista folly, todos pueden tener muy buenos propósitos creativos, pero puede llegar a ser un collage de propósitos creativos y pueden estar por rutas completamente diferentes, entonces ahí viene el cargo del diseñador sonoro para evento de poner en curso todos esos propósitos y todas esas buenas intenciones creativas. Pero también el diseñador sonoro tiene, digamos, como parte de un concepto artístico, es eso, pero también administra procesos y... Claro, claro, tenemos que llegar a... Como el project manager. Exacto, tenemos que llegar a, aunque no ejecutamos siempre, no es condicional la ejecución de presupuestos, por ejemplo, pero tenemos que llegar a aconsejar sobre optimizar o no ciertos recursos que tiene un proyecto. Por ejemplo, si una película, de pronto un documental no necesita tener un folie completo para cubrir una banda internacional o un requerimiento de algún canal o algún exhibidor internacional, digamos que eso se puede utilizar en invertir en, no sé, en restauración de sonido, en mejorar la calidad de los archivos que están usando, etc. Cuando llega una película, te vas a meter a un proyecto. Pues bueno, sé que tienen ustedes como empresa o como... Sí, sí, como grupo de talentos creativos sonoros. Tienen diferentes momentos a los que pueden llegar a una película. Sí, exacto. Entonces pueden llegar solamente a la post, pueden hacer solamente los diálogos, pueden hacer la restauración, pueden hacer solo el folie. Exacto. Pero supongamos que llega el proyecto de la película, peladito. Ajá. ¿Cómo es el proceso? ¿Te llega el guión? Qué bueno que lo preguntes, porque precisamente ahí viene la... El cierre de la definición de diseñador sonoro es esa. Para mí es arrancar un proceso, muchas veces desde el corte final de la película, técnicamente que se llama el corte offline, cuando ya la película pasa de... O viene la etapa de edición y arrancamos a hacer la post de sonido, realmente es cuando ya podemos llamar dentro de la misma connotación norteamericana, incluso mexicana, el diseño sonoro. Bueno. Pero existe otro cargo que recomiendo bastante y que todavía es un poco ambiguo dentro de nuestra cinematografía y es el de director de sonido. Y es alguien que se está encargando todo el tiempo en las cinco etapas de un proyecto de llevar el mando de este buque narrativo en términos sonoros. Entonces, el director de sonido sería el ideal muchas veces, porque yo puedo entrar a aconsejar un proyecto desde el guión o desde la idea original, inclusive. Con esas imágenes sonoras. Exacto. De una vez a aterrizar cosas, desde la primera lectura de guión, desde que tengo el primer contacto con un director y me dice, Gato, quiero hacer una película sobre zombies. Bueno, no sé, por dar un ejemplo en este momento. O quiero hacer una película completamente muda. Imagínate el sonido, cómo podemos llegar. O quiero hacer una película solo con contraplanos. Nunca quiero tener el rigor del lip sync y poder hacer un trabajo de intenciones vocales muy profundo con los actores en un estudio de pronto después. Gracias. Gracias.